¿Y qué onda? ¿Qué cuentas, güey? Ay, güey, pues hace tanto que no grabamos... Pues imagínate ese cuento no grabamos que todavía el aborto era legal, güey. Y ahora resulta que ya no, güey. Pero fíjate que en realidad nunca era legal. Sí. O sea, lo que esa ley... O bueno, sí, ese caso, esa ley que... Era una jurisprudencia, ¿no? Ajá. De la Suprema Corte de... Sí, sí. Sí, sí, que prácticamente decía que no podías prohibir el aborto. Los estados no podían prohibir el aborto. Eso era todo. No era tanto de que el aborto era legal, sino... No se podía... Que es lo mismo, pero... Pues sí. Pero no se podía prohibir. Y ahora que ya no hay eso, entonces los estados que están, este... Que por lo general son conservadores, están aprovechando ahora sí para poner... Este... ¿Cómo se dice? Leyes. Pues sí, leyes prohibiendo el aborto. Ajá. Es de que hablando de eso, güey. Y te pasé un video y creo que vi una nota, pero... Aparentemente en... Me parece que pasó en Indiana. Ajá. Una niña, güey. Muy triste es este caso. Una niña de 10 años. Ajá. Fue violada. Ajá. Y la niña, me supongo, que tomaron la decisión de no tener ese bebé. Ajá. Entonces, este... Quisieron abortar. Que es un... Me parece que es una razón, pues... Razonable. No veo que... ¿Por qué se le tiene que forzar a la niña a tener ese bebé? Pues sí. Pero vive en Indiana. Y en Indiana es uno de esos estados donde... Dijeron... Ah, ya no... La Suprema Corte ya no... Ya quitó esa... Roe v. Wade. Entonces, por lo tanto... Ya los estados tienen el derecho de prohibir o dejar... Que se puedan hacer los abortos. Ajá. Esta niña no pudo tener un aborto en esa... En ese estado. En ese estado. Por las leyes. No se pudo haber una excepción para ella ni nada. Total que la niña no... No pudo... No tuvo opción más que irse a otro estado. En un estado donde sí se permite legalmente... A la niña le hicieron el aborto. Ajá. Todo bien. En ese aspecto. Porque me supongo que el trauma de esa experiencia es... Horrenda. Pues sí. Eh... Pero... Eh... Se le... Se le... Se le practicó el aborto. Y ahora... Lo que está pasando... Que se me hace... Un asco, la verdad. De que el... El gobierno de ese estado... Es... Aparentemente está poniendo más recursos o más tiempo... Ajá. Para tratar de castigar... A los padres de la niña... A la niña... Y a la doctora... Que practicó este aborto en este otro estado. La están tratando de... Castigar criminalmente... A todo... 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 A todo ese party... ¿Cómo se dice party en español? A todo ese grupo. Ese... Ese... Un grupo de personas. Ajá. Eh... No, fiesta. Pero party. Sí. Ah... En lugar de enfocarse al pinche violador, güey. O sea... Qué... Pinche asco... Mierda de... De gente... Eh... Está... Eh... Puede... Tener eso en mente de que... Una niña, güey... De 10 años fue violada. Y... Por razones que pensamos que todo es muy... Son muy obvias. Esa niña no estaba preparada para... Para tener ese bebé. Y... Esa es una de las pocas... Eh... En mi opinión... Este... Razones... Donde sí está bien... Hacer un aborto. Pues básicamente... Esa sería la razón... Eh... Según las estadísticas... Principal por las cuales una persona... Se practica un aborto, ¿no? Ajá. Por un embarazo no deseado en casos de abuso. Sí, sí, sí. Eso es muy común, aunque... No sé por qué la gente no lo quiere reconocer. Ajá. Pero sí sucede mucho. Sí, sí, sí. Pero qué... Qué mierda es eso, ¿no? De que... Este estado... Republicano... Ajá. Eh... Se esté enfocando más en castigar... A la niña, a la familia de la niña... A la doctora que le practicó el aborto... En lugar de enfocarse más en meter a este pinche mierda de... De castigar al violador. De ser humano. Ajá. El violador, de castigarlo. Aparentemente lo acaban de arrestar... Y ya está detrás de rejas y... Ah... No sé qué tanto puede hacer su castigo... De acuerdo a la ley de... De ese estado. Pero simplemente se ve como que fue más... Eh... El esfuerzo que se hizo para tratar de castigar a la niña... Y a sus cómplices, por decirlo así. Eh... Que en lugar que ese pinche... Perro... Mierda de... De ser humano. Sí. Yo pregunto algo, güey. Vamos a pensar... Este... Porque bueno, si esta gente está tan interesada en castigar a los que abortaron... Hacieron el aborto... Sí. Este... ¿Cuál hubiera sido la otra cara de la moneda? O sea... O sea... O sea... Que la niña ha dicho... Ok... Voy a... Voy a... Me voy a adherir a la ideología de estos güeyes y voy a tener el bebé. Ajá. ¿Cuáles son los beneficios? Ninguno. O sea... El Estado lo va a apoyar... Apoya a las víctimas de violación... No sé. En cuanto a la crianza de los niños... Hay becas... Ajá. Hay este... Pues incentivos para responder a ese tipo de situaciones... Sí, sí, sí. O es nada más... No lo hagas... Este... Pues... Esto está muy mal... Te vamos a meter a la cárcel... Y si lo tienes... Ah... Pues estupendo. Eh... Aparentemente eso es lo que... Así está bien. Es lo que es. A mí... No sé. Eh... Eh... A mí... Cuando yo leí esa nota... Lo primero que yo pensé... Y no por ser... Ser frío... ¿Verdad? Pero lo primero que yo... Que yo pensé es que... Quieren hacer una narrativa. Ajá. Quieren crear una narrativa. Porque eso es lo que siempre hacen. Usan... Usan tragedias desafortunadamente... Eh... Cuando tienen un tipo de agenda... Ah... O quieren crear una narrativa... A veces usan este tipo de tragedias... Para poder... Entonces... Para poder... Pues sí... Seguir engañando a la gente. Ajá. Y es lo que yo pensé primero. Dije... De... De lo que pasó... A mí no dudé. Que una niña fue violada... Y que... Y que... Este... Tuvo que abortar. Pues eso... Sería muy... Feo inventarse eso. Pero lo que... Lo que sí... Pensé es de que están manipulados... Dispulando... Lo que pasó en realidad. Porque a mí se me hacía muy... Tonto... O muy pendejo. O sea... ¿Quién en su... En su mente... Correcta... En su right mind... Como dice en inglés... Quiera castigar a una niña... Que fue violada... Más que a un pinche violador. O sea... Eso no me cabe en la cabeza. Like... It doesn't make sense. O sea... Si tú piensas así... Si tú crees que es culpa de la niña... O tú crees que... Que... Se merece... Más castigo la niña... Porque se hizo un aborto. Que se merece más castigo... Que el pinche violador. Algo está mal en tu cabeza... Y en mi opinión... Tú deberías estar igual en el bote... Con ese pinche violador. Like... O sea... No... No... No hay excusa. Sí. Eh... Pero aparentemente... Eso es lo que pasó. O sea... Te tardaron... En... Ponerle cargos al violador. Y... Lo que se enfocaron... Era tratar de castigar a la niña. Y... Y a su... Y a sus cómplices. ¿Verdad? Que... Me... Me caga... Me... Me da ira, güey. Eh... Escuchar historias así, güey. A ver... Explíqueme una cosa, güey. ¿Por qué... ¿Por qué... Después de 50 años tenemos esta misma discusión, güey? Porque lo de este... ¿Cómo se llama el caso ese del... ¿Qué dijiste? De la Suprema Corte. Roe v. Wade. Eso fue en los... En los 70, ¿no? Los 70, correcto. Ajá. Este... ¿Por qué en esos 50 años nunca se modificó la Constitución? Sí. Para que quedara fijo de que, bueno, pues las mujeres tienen... Derechos de decidir... Ajá. ...sobre su cuerpo y quedara en una ley establecida... Ajá. Y no esperara que los republicanos cambiaran a todos los jueces en la Suprema Corte... Y entonces pudieran dar para atrás a esa... Ajá. ¿Sabes? Una. Y este... ¿Por qué... ¿Por qué esas personas no se adaptan al cambio de los tiempos, güey? O sea... Es una realidad que el aborto es necesario en ciertas cosas, güey. Sí. O sea, como que el humano no cambia, güey. O sea, tiene sus... Este... Su lado malo. Correcto, correcto. Y entonces, este... Bueno, hay cosas que si no lo puedes cambiar, güey... Sí. Pues te tienes que adaptar y tienes que adaptar la ley para no perjudicar a un inocente, como en este caso que dices de la niña. Pues ella es una niña inocente. Sí. Ella no... Obviamente no dio su consentimiento. Este... Pues porque no tiene maduras para darlo. Claro, claro. Obviamente, seguramente la tomaron por la fuerza, güey. ¿Y por qué la quieren obligar a tener un bebé, güey, que no fue deseado? Ni siquiera ella dio su consentimiento para que tomaran su cuerpo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, este... ¿Por qué esa obsesión, güey, de regresar al pasado, güey? ¿Por qué... ¿Por qué seguimos después de 50 años hablando de lo mismo, güey? ¿Cuál es la ganancia? Sí. ¿O cuál es el fondo de todo esto, güey? Es una pregunta muy... Muy buena, güey. Y pienso que mucho... Tiene muchos layers. Ajá. Esa es la respuesta, güey. Lo primero es de que... Siempre ha habido un balance desbalanceado, güey, de poder. No, no, no hace sentido. Pero... Si tú miras historialmente, especialmente los últimos 50 años... Está la... El partido... Tiene la mayoría, el partido que establece... Independientemente de que sea, pero establece una ley. ¿Verdad? Y luego... A los cuatro años, o tal vez a los ocho años... Llega el partido opuesto... Y luego de esta... Deshace lo que hizo su... Su... Su partido... Este... Contrario. Y así se la van llevando. También lo vimos... Si recuerdas... Yo soy chavito, güey, pero... El presidente que más de... El presidente más... Este... Que más recuerdo yo de más chiquillo... Era... Era George W... George Bush. Ajá. Que era republicano. Y luego de ahí se pasó Clinton, que fue demócrata. Y luego ya el hijo de George W... De George Bush, que fue George W. Y luego Obama. Y luego Trump. Y ahora estamos otra vez con Biden. Entonces, si te fijas, está... Alternándose. Alternándose. ¿Verdad? Mientras exista... Eso... A mí me vamos a seguir haciendo... Yendo de aquí para allá. I mean... Forever. Prácticamente. Ahora vamos a... Vamos a desmenuzar como quien dice... La madeja, güey. Te has dado cuenta... Que... De alguna manera... Estamos... Nos están... Nos están... Censurando, güey. Nos están... Sometiendo, de alguna manera, güey. A ver, ¿cómo? A ver, ¿cómo te refieres? Porque el eslogan de los Estados Unidos es la libertad, ¿no? Hasta por eso es la Estatua de Libertad. Es un emblema aquí en este país, ¿no? Simón. Pero... En el caso de esto... De que ahorita ya no se puede... No tiene la mujer, ya no tiene la libertad de decidir. Eso ya le están quitando la libertad a ella, güey. Sí. Los republicanos. Ahora, por el otro lado, los demócratas, que aparentemente serían la izquierda... Ya. Este... Pues están con su... Con su... Esta... Desde hace mucho tiempo están promoviendo esta censura, güey. De que tú no puedes decir nada. No, desde hace mucho tiempo. Eso es reciente. ¿Sí me entiendes? No, eso es reciente. Bueno. La censura es muy reciente. Ok. Bueno. Entonces, por un lado, si votas republicano, te quitan unos derechos. Si votas democrata, te quitan los derechos, güey. Sí. Entonces, siento como que es un pinche acuerdo, güey. Maestro. Ya. Para que... Mira, tú quitas esto, te van a castigar, me ponen a mí y yo voy a quitar lo otro, güey. Ya. Me van a quitar a mí y entonces ahora sigues tú, güey. Ajá. Pero los que pierden es el... El pueblo. Es la gente, güey, del Estados Unidos. Ya. Ya. Entonces, ¿qué pedo? El problema es que... Lo que iba de la respuesta de eso de que porque tenemos 50 años y nomás no... Eso era una cosa, ¿verdad? De que estamos simplemente de aquí para allá, de aquí para allá y los pensamientos no cambian. Pero... Lo que pasa es que... Y yo no sé por qué lo hacen. Lo que pasa es que... Eh... Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Sí. La libertad... Era el ejemplo del aborto. La libertad, pues una mujer tiene derecho a decidir. Me parece bien. Estoy de acuerdo. Libertinaje. Que también pasa. Y no me puedes decir que no. Es de que... Ya es como que... Ya es un método de... De anticonceptivo. Que hay mujeres que se embarazan. And they're like, ok. Voy a ser menor. O... O sea, ya es más fácil hacer... Ser esa decisión. En verdad, no... Eh... Y no estoy hablando de los casos como el de la niña que platicamos. Pero simplemente como deporte. Me lo he dicho. Entonces... ¿Dónde paras? O sea, ¿de dónde paras? O sea, o... O sí o no. Pero si es así... Tienes todo un grupo que se va a aprovechar y que va a abusar de esa libertad que se convierte en libertinaje. Pero si lo quitas, tenemos situaciones así como la de la niña. Es que... Con la experiencia que hemos tenido... Y que yo creo que... Este... Ha quedado bastante... Bueno, va quedando claro, güey. Que si te fijas... En todos los temas que hemos tocado, güey. Sí. Siempre hay tendencia a eso, güey. Al abuso. Sí. Como lo que estuvimos diciendo, ¿no? De este... De cuando empezaron a ser tolerantes y dejar... Participar a la gente que era trans en los deportes de mujeres. Sí. Pues empezaron... Ha empezado gente a abusar de eso, ¿no? Sí. Igual, este... Este... Lo que te digo, la ley que tú pongas... Uh-huh. Siempre va a haber un güey que le va a dar... Que va a saber cómo abusar de eso. Exacto. Y eso es inevitable, güey. Pues, por eso es lo que te digo. Entonces, por eso siempre vamos a estar... Sí, un ratito sí, un ratito no, un ratito sí, un ratito no. O sea, siempre va a ser. Igual como con la libertad de expresión. O sea, antes los de la izquierda es lo que querían. O sea, libertad de expresión. Puedes decir lo que te da tu gana de estos Estados Unidos. Eso era la mantra. Es que eso es, güey. Pero ahora ya no. Porque no le... Porque puedes... Ahora solamente es permitido, de acuerdo a la izquierda de aquí, es permitido solamente hablar de lo que va de acuerdo a la narrativa. Y la narrativa sigue cambiando. Se sigue haciendo más, más a la izquierda. Más, 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 más. O sea... Antes era muy común... I mean, hay videos de Bill Clinton. Hay videos de Hillary Clinton. Hay videos de Obama. Donde dice... El matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer. ¿Sí? Y ahora... Esa era la narrativa en ese tiempo. Ahora la narrativa es... Cualquier persona, sea lo que tú quieras, lo que sea, tiene los mismos derechos. Que yo estoy de acuerdo. ¿Sí? No estoy en contra de eso. Lo que te estoy diciendo es que... La narrativa siempre se está yendo más y más, 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 más para allá. Y ya cuando... Ahora es inaceptable que tú digas... No, el matrimonio solamente es entre un hombre y una mujer. Eso es inaceptable. Pero sin embargo... Hace 10 años, güey. Bueno... Sí, 10 años. 2012. Eso todavía era controversial. Sí. Y ahora... No puedo pensar en un... En un este... En un ejemplo donde alguien pueda abusar de esa ley. Al menos que sea como esa movie... ¿Te acuerdas de esa movie de... Ah, como no, güey. De Chuck and Larry. Ah, pues ahí está uno. Ah, eso es decir de que... Se casan dos vatos para arreglar papeles, por decir, ¿verdad? Sí. Aunque no este... Exacto. Lo mismo con lo del aborto. O sea... ¿Por qué no pueden ser sensible... Sensible en español es otra cosa, pero... O sea... Coherentes... Y simplemente decir... Aborto legal... Los primeros tres meses. Ajá. Porque eso es suficiente tiempo como para... Para decidir... Si... Si no puedes con ese bebé... Para hacer una decisión... O en casos como el de la niña... Que... Se tiene que hacer. Suficiente tiempo. Y de entre tres meses hasta... Hasta... Hasta nacer... Solamente en situaciones extremas... Médicamente necesarias. Pongan en riesgo la vida de la mamá. Ajá. Final. O sea, ¿cuál es la...? Eso me parece a mí muy lógico. Pero sin embargo... La izquierda que quiere la narrativa más para allá... Más para allá... Se opone a eso. ¿Por qué? Pues es lo mismo que estábamos hablando de la... ¿Te acuerdas cuando me comentaste del asunto esto de que... ¿Quién se iba a oponer a que un dreamer? Ajá. ¿Sabes? Ajá. Que decías que los reprogramos decían que no. Entonces, ¿por qué no, güey? Es que estos güeyes pusieron esto y le pusieron como... Que estos güeyes tenían la preferencia. Pues... Que eso no era justo, ¿no? Ajá. Ahí está el pinche detalle. Exacto. Entonces, ¿no será que lo hacen a propósito, güey? Es por diseño. Para que no se termine la discusión. Exacto. Es por diseño. O sea... Creo que tú me lo has compartido. O me salió en el YouTube o algo así. Donde este... El gran comediante, este güey... El viejito, güey. Este... George Carlin. George Carlin. O sea, ¿qué dice? ¿Qué dice? O sea, estos pinches republicanos... Tanto que están... Que están cuidando pro-life. Que están cuidando la vida. Que no maten a... Al bebé. En este... Pero ya nomás naces y te mandan a la... Sí, ya chingues su madre. O sea, que chingues su madre. O sea, ya nomás nació ya que chingues su madre. Ya no hay apoyo. Ya no hay nada. O sea... Fuck them. ¿Verdad? Y que es cierto. Sí, sí. ¿No? Es cierto. Pero... Pero ¿por qué? Tiene que ser porque está... Es por diseño. A huevos por diseño. O sea, es... Sí, claro. Es por diseño para siempre tener ese... Esa... Esa discusión. Güey. Porque... Todas las leyes... Que un lado... Que... Que... Que se opone por otro lado. Hay muy pocas leyes que son... Que son este... Partisan. Que son... Que los dos... Que los dos lados dicen... Perfecto. El... Firma y pasa. Muy pocas leyes de esas. Pero siempre... Eh... Está esa división porque no pueden ser... No pueden ser justos o coherentes y decir... Así como te expliqué de la ley del aborto. Ok. Tres meses. Suficiente tiempo. Es ni tú ni yo. Right. No. Tiene que ser yo a huevo o tú a huevo. No puede ser ni tú ni yo. Sí. Pero es por diseño, güey. Sí, exactamente. Es para dividirnos más. Para dividirnos. Para que la pinche... Para que sigamos después de 50 años... Hablando de la misma mamada. Exacto. Y este... Y... O sea, como que vas aquí... Te dan chance y te regresas. Y así te la pasas, güey. Ajá. O sea, no podemos dar vuelta a la página. Exacto. Porque, ¿sabes qué? Hay asuntos más importantes... Ajá. Que no quieren que nosotros nos podamos discutir, güey. Ajá. Te estás sonando muy conspirativo, güey. No, conspirativo, güey. Pero... ¿Puede ser eso, güey? O sea, ¿puede ser una conspiración? No, no conspiración. De que nos quieren tener entretenidos acá... Discutiendo de lo mismo. Discutiendo de lo mismo mierda... Mientras ellos acá están moviendo... ¿Eso es una conspiración, güey? Bueno, bueno. No conspiración, güey. Pues más bien sería... Este... Una especulación, pero más bien... Pero... Se vale porque tú ves los hechos... Ajá. Y es que tú me dices... ¿Cómo es posible que un güey... Que hace leyes... Ajá. No se dé cuenta de ese detalle, güey. Ey, Simón. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, si nos sentamos tú y yo aquí a discutir algo... Sí. Y llegamos ahí al compromiso. Ajá. A quién se... Y somos un par de impendejos. Y si estamos un par de impendejos... Te apuesto que decimos... Órale, güey. Acabamos el tema. Y se acabó, güey. Ey, Simón. Y no al rato llegas tú y... No, güey. Ya lo pensé bien, güey. No. Va a cambiar la opinión. No, no. ¿Sabes? Sí, sí. Te apuesto que tú ni yo no regresaríamos. O sea, lo resolveríamos aquí en la mesa. Y se resolvió. Y ya, güey. No vas a llegar después de 20 años. No, machín. Ya me arrepentí, güey. Ahora vamos a cambiar de... No, vengate, güey. ¿Sabes? O sea, porque ni sería ni bueno para ti, ni bueno para mí. Ajá. Y nada más sería una especie como de desgaste de estar hablando siempre, siempre lo mismo. Ya, es neta, güey. Es neta. ¿Tú crees que sí, güey? O sea, ¿qué es lo que estarán haciendo o quedarán a esconder con entretenernos, güey? Tenernos ahí peleando en el internet. Que Trump, y que fuck Biden, y que... Pues fall of the money, güey. ¿Quién nunca pierde, güey? No, ¿quién? Pues quien nunca pierde las grandes empresas. Ajá, ajá. Ellos son los que ponen a los candidatos. Ajá, ajá, ajá. Ellos son los que tienen... Le entran al lobby y pueden manipular y cambiar leyes, güey. Sí, 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 correcto. Sí, porque nunca he estado en la mesa discutir, por ejemplo, los apoyos que... Por ejemplo, el apoyo ese que se dio a Ucrania de 45 mil millones de dólares. ¿Por qué eso no se discutió? ¿Por qué eso no dejan rendijas para que lleguen nosotros, güey? Oye, no, está tan mal. Ya. Hay que regresarnos, güey. Sí, exacto. No, y lo que pasa es que los esconden, güey. Los esconden en... En otros... En otras leyes, güey, que quieren proponer. Como la última... El último estímulo que dieron... Ajá. Que todavía estaba Trump. Ajá. Él no lo quiso firmar. Y a todos los republicanos... Los demócratas... Ven, Trump no los quiere. No les quiere dar dinero. No. Y ese güey dijo, no. Sí. Sí, sí. Porque de hecho iban a ser como 500 dólares nomás. Y es que acabaron siendo 1,500. 1,500. Él... Él públicamente dijo... Que se los den. 1,500. Yo soy apoyo. Yo lo firmo. Mándeme... Mándeme la ley que dice... Que 1,500 dólares... Pero también quiero que le quiten... Esto de que le vas a mandar dinero a esos otros países. Ok. O sea, estaba en el estímulo. El estímulo americano. ¿Por qué le vas a mandar dinero a otros países en esta ley? Entonces, esa es la narrativa que querían hacer. Trump no quiere firmar la ley... Para que te llegue un estímulo. No. No quiere firmar la ley... Porque hay un chingo de cosas que están ahí metidas... Que están escondidas entre todo el desmadre... Que la gente típica... No lee. No lee. Y la narrativa que hace la oposición... Que hace la... Estos medios que quieren cambiarte... Manipularte tu opinión. Es decir, mira... Trump no te quiere dar tu dinero que tú te mereces. Y sabemos que es una pandemia... Te estás muriendo de hambre... Y Trump no lo quiere firmar. No, eso no era cierto. No la quería firmar. Eso es cierto. ¿Pero por qué? No porque no te quiere dar. Es porque estos imbéciles querían... Mandar dinero a otros países... Que... ¿Para qué? A mí... No creo que sea de que... De muy buena onda que quieran ayudar. Tiene que haber otro interés... Para mandar ese dinero para allá. Como Ucrania, güey. A ver si están mandando dinero a Ucrania. ¿Para qué? ¿Para ayudarlos? Porque son... Somos nice. Merga. O sea... Yo me imagino que lo más sencillo es... Ok, para que tengan dinero... Para que luego compren armas... Y los... La gente de... Los... Manufacturers... Que tienen conexiones con... Con los... Con todos los políticos... Los representantes... De una bar, güey. Ah, huevo. Y cómo ahí no hay agujeros. Cómo ahí no hay discusiones. ¿Por qué no hay... Otra vez. A ver, vamos a regresar a nosotros. Ahí, cómo no. Ahí no hay nada. No, pues sí. ¿Por qué no? Exacto. A ver, cómo antes la universidad no era tan cara, güey. Ajá. Y ahora se ha ido encareciendo más. Sí, sí, sí. Y aparentemente parece como que... Como que solamente los que puedan pagar... Pueden estudiar, güey. Los que no, no. Sí. O sea, ¿por qué eso hay aquí, güey? Yeah, yeah. ¿No sería al revés? ¿No debe ser al revés? Estoy de acuerdo. No sé, güey. No sé. Pero... Anyway. No sé. No sé. No sé.